Leí una nota bastante interesante de una cliente de Bolivia, una persona que estoy asesorando, muy interesante la entrevista que le hacen y la iba a compartir en mis redes sociales. Digo la iba porque pensé en grabarte primero este video para que te des cuenta cómo lo comparto, cómo puedo sacarle también el mejor provecho, cómo puedo ayudar a más personas, en fin, entonces aprovecho para enseñarte cómo lo hago. Voy a esta página que te recomiendo bastante que es Snipply. En Snipply, ¿qué es lo que consigues? En Snipply es un acortador, pero además de ser un acortador, tú puedes promocionar también tus productos, tus servicios mientras promocionas una página. Vamos a hacerlo para que te des cuenta. Ya tenía aquí la página. Bueno, la vuelvo a pegar. Crear un Snipply. Aquí ya está en enlace a esta página que sería la que tiene la nota. Aquí va a aparecer. Pero si te fijas, aquí abajo va a aparecer un banner donde yo puedo colocar información de mi página, etc. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí voy a recomendarles. Bueno, aquí está la página. Aquí voy a hacer una llamada a la acción. En este caso, la llamada a la acción va a ser Únete a mi tribu para aprender a ganar dinero en internet. Muy bien. Únete a mi tribu para aprender a ganar dinero en internet. El botón de texto va a decir, haz clic aquí. Le podemos poner Únete. Únete. Únete solamente. Y aquí la página a la que quiero enviar a las personas. En este caso, voy a ver en mi acortador cuál es porque no lo tengo a la mano. En este caso es sin trabajar. La lista en YouTube. Aquí está mi lista de correos con el acortador. Le pongo aquí y Snipp. Me crea esta página. La voy a copiar. Te voy a mostrar en otra cómo se ve. Las personas cuando hagan clic en este acortador, los va a enviar a una página como la que vas a ver. Es la misma nota. La estoy compartiendo. Pero además, al compartir, estoy haciéndome publicidad también. Únete a mi tribu para aprender a ganar dinero en internet. ¿Te das cuenta? Esto es lo que vas a conseguir con Snipply. Tú puedes compartir videos, puedes compartir notas y además colocar un banner para que las personas se unan a tu lista, compren algo relacionado, lean algún post relacionado, en fin. Para eso te sirve Snipply. Te lo recomiendo bastante. Es una buena opción para seguir ganando dinero recomendando notas de otras personas, videos de otras personas, incluso hasta productos de otras personas. ¡Suscríbete!